mira el gato hola gato ¿me puedo transformar tranquilamente? vale, menos mal si te transformas aquí alguien se va a asustar ¿qué haces? loco, a ver hombre, tú por aquí estaba esperándote y ya justo tiempo, precisamente ahora estaba hablando de ti ¿de mí? ¿por qué? os voy a presentar a este chico, es mucho mejor que todos vosotros hijos putas ya estaba hablando de él, ¿no os acordáis? es la gente con la que te hablé los otros palientes que están intentando salvar Irule ah, hay soldados que van a hacer algo la verdad es que falta uno, pero he ido a indagar sobre el origen del extraño nubarrón que hay en el desierto del este, o sea que voy a tener que ir al desierto ahora, es el viejo peri no sé cómo decirlo, así que no lo digo, si te lo encuentras deberías tomarte de un barato con él, vale que sí ya estás aquí, relájate un poco, habla con mis amigos son buena gente hola tiene gafas, así que a ti no te pego tú eres Link, ¿verdad? soy Sad, encantado de conocerte Telma ha hablado sobre tus hazañas, eres todo un valiente yo siempre estoy leyendo libros por eso estoy hecho un debilucho así que no pienso medirme contigo pero sé todo lo que hace falta sobre la historia de Irule y sus mitos si te interesa algo, pregúntame no, en realidad no tú eres Salma crecí en la montaña con mi padre un caballero de los que no quedan ayer me inculcó en el arte de la guerra y me educó como un hombre desgraciadamente no me enseñó modales de una dama así que disculpame a veces, pero es que sí déjame darte un consejo la montaña norte de Irule, el pico nevado no es una montaña como las que has conocido hasta ahora o sea, desierto, pico nevado son sitios que nos faltan por visitar y si no me salen las cuentas mal en el mundo de los RPGs el volcán tiene que estar también por algún lado bueno, no, el volcán ya lo hemos visitado perdón, el volcán era lo de los el de los Goron entonces, ¿qué me falta? hemos visitado el lago, volcán bueno, da igual bosque me faltan tres porque normalmente suele haber seis o siete no sé decirte exactamente pero estoy segura de que es una montaña normal fuerzas malificas la controlan si descubro algo más te haré saber mientras tanto procuro no acercarte que no me acerque por allí va a ser donde tengo que ir después del desierto, seguro ¿y tú qué? ¿pasa contigo? ¿quieres pelea? anda, coño Juli, mi mujer, me contó todo y fui corriendo a ver a los niños a Kakariko como podrás suponer he oído bastante sobre tus hazañas Lin, gracias a todo por lo que... sí, que sí ha crecido, es casi un hombre su padre no ha hecho nada y su padre no ha hecho nada pero eso va a cambiar yo también quiero ayudar a la causa para serte sincero como se ve que no soy sincero me cuesta decir la palabra no me sale para serte sincero conozco a todos estos de hace mucho tiempo y ahora estoy reuniendo información con ellos en cuanto averiguo algo interesante te lo haré saber no me habéis dicho nada interesante entonces, ¿puedo mirar el mapa? antes me ha salido una flecha mapa eh, sí, ya lo tengo ajá está en el lago Ilia estudiando lo que ocurre en el desierto o sea, para estudiar lo que ocurre en el desierto se ha ido al sitio diametralmente opuesto al lago ¿qué tendrá que ver el lago con el desierto? ¿podría poner una señal o algo? no, parece que no bueno, pero ya sé que tengo que ir al lago muy bien, esto lo voy a pringar ¿quién hay aquí, por cierto? ¿tú eres el cartero? no sé qué pedir creo que empezaré con algo de carne ah ¿tú no tenías que repartir cartas? hace un momento ¿no tenías mucha prisa? el lago está frente al desierto Dios santo pues sí, es un poco irónico tanta agua en un lado y tampoco en el otro por lo menos en el Skyward Shore el lago estaba al lado del bosque que más o menos tiene sentido eh, Midna vámonos de aquí mira, puedo transportarme como humano parece ser ah, tengo que transformarme en en perro en algún sitio antes anda, ¿puedo entrar en todos estos sitios? ¿por qué no he entrado a todo esto antes? bueno, también puede ser porque es la primera vez que vengo como humano a lo mejor o la segunda y no me había dado cuenta anda, pitonisa hola, ¿quieres gastarte el dinero para saber lo que puedes saber mirando una guía por internet? 10 rupias no estafa bueno, sí que sí que tengo que ir al lago ya me he enterado no hace falta que sigáis diciendo en los comentarios pero voy a explorar un poco si no os importa, ¿vale? de momento, esto es algo de los bichos he visto mariposas en la entrada eh, una foto de mariposas castillo de maripola o pueden no tener nada que ver también, claro ¿tú quién eres, hippie de mierda? joven y apuesto caballero creí que erais un enorme saltamontes si lleváis esa ropa seguro que a vos también os encantan los bichos, ¿verdad? ¿no? perdón por no presentarme soy maripola la princesa del reino de los insectos he invitado a un baile a 24 bichos dorados pues tengo uno, me parece y a lo mejor no es ni siquiera dorado a lo mejor es de plata eso no te vale, ¿no? no llega ninguno creo que se han perdido por los caminos me dais el favor de traerlos qué historias cómo se puede inventar una cosa tan rara quiero que me traigas bichos dorados eh, búscamelos eh, no es que los he invitado y se han perdido o sea me... soy coleccionista estoy como una puta cabra y quiero que me traigas bichos ya está a ver, ¿qué hay arriba? eh, vale fotos de bichos o bichos encerrados una cama y poco más pues nada ha perdido tiempo o sea hemos encontrado hoy al que quiere al que colecciona espíritus al que a la que colecciona bichos y no puedo sé que tenéis alguno ah, a lo mejor tenía que haber hablado tengo uno voy a hablar con ella aunque no creo que por uno me dé nada no me dé ni las gracias y me dice cada bicho es dinero vale o sea que no se lo dé porque ya tengo todo el dinero así que nada no, no, no no ha visto nada aquí no ha venido nadie o sea tenemos el que colecciona fantasmas o sea el que colecciona armas de espíritus no las necesita y el otro el que necesita bichos y no tengo ninguna de las dos cosas porque tengo muy poco de ambas no he encontrado no he tenido suerte encontrando bichos así que anda ¿y esto? ¿por qué no he dado vueltas por Irule antes? con lo que me gusta tocar las narices el chico de la carpa está buenísimo quiero volver a ir su voz espero que alguien entre pronto vale voy para adentro ¿qué pasa? ¿por qué me persigue un perro? sabe que soy de su especie en realidad ¿qué coño es esto? celebrity deathmatch ¿o qué? la jaula y nos van a encerrar ahí a luchar a la muerte ¿tú quién eres y por qué tengo que matarte? hola boy welcome al reino de los dreams and hopes eres la tercera persona más rara que he visto hoy aquí podrías senterte como una auténtica estrella del circo y conseguir fabulosos regalos te lo pasarás a lo grande con el minijuego de tocar los narices las reglas son sencillísimas es fuérzate por conseguir trepar hasta las bolitas y llamarlo por la fama seas ok no me he enterado de nada de lo que has dicho pero has dicho estrella en verde no es porque lo haya bautizado pero el nombre es cool no, no lo es es ridículo por 10 rupias venga, sí sí, me sobran las rupias thank you boy en cuanto entres en la jaula se nos estrella good luck jajaja todo está ready ¿quieres dejar de mezclar los idiomas? por el amor de dios bastante tenemos ya con lo que tenemos de momento ¿qué tengo que hacer? al final no me he enterado supongo que tengo que coleccionar la música mola eso sí sube, sube y no hables con los críos joder me hacen tirarme cada vez que llego a cierta altura y además me he tirado mal y la he cagado ahí tengo que coleccionar cuantas porque ya no me va a dar tiempo ni de coña la zarta coge cosas no me toques la nariz no lo sabía no me mires así te puedo me hagan que sí, hombre voy a subirme al punto elevado y voy a cogerlo todo con el gancho ya tomo por culo se van a cagar no saben quién soy yo anda, coño no me jodas puedo hacer spiderman vale, no lo cojo lo que puedo hacer es esto no lo he calculado bien de todas formas rápido, suéltate no le he dado sin querer rápido al azar vale, ya sé lo que tengo que hacer pero tengo que cogerlas todas no vale con que me no vale con coger solo unas pocas vale, pero ya sé que ruta tengo que seguir creo que ya lo sé a ver ahora es el momento zarpa le doy un toque y la usa es que eso es lo que me saca de mis casillas yo no quiero no quiero usarla pero la usa directamente por eso es por lo que fracaso vilmente cada puta vez a ver, mantener pulsado venga una y dos ok a ver a ver santo dios a ver si puedo cogerlas todas ahí bien, menos mal maldición las has cogido todas oh, oh you are great aquí tenemos una nueva estrella en el firmamento y aquí tenemos un regalo para nuestra nueva estrella oh más flechas magnífico a continuación haré preparar una prueba especial solo para ti check it out te vas a enterar de lo que es bueno eh, venga no veo por qué no tardamos un rato o no me tocan los narices a ver, a ver, a ver tengo una idea voy a salir y voy a entrar otra vez como lo tengan ya preparado le denuncio ah, me ha hablado me ha hablado a mí ¿qué? ya no he hablado a nadie estáis todas locas fans, fuera acá la tienes ya lista desgraciado lo sabía lo sabía te estoy esperando acabo de salir y entrar hijo puta venga que si me sobran las rupias tienes que tener las dos zarpas para esta am caca es que es verdad es verdad me estoy dando cuenta de que no hay plataformas es simplemente a base de zarpazo limpio y me han puesto pinchos por si acaso hijo puta pues nada cogeré una y fracasaré voy a coger todas las que pueda por pasar el rato una madre que le parió ¿sabes? ahora que da gusto a poner estrellitas ¿sabes? vale para allá y el premio que me dan por hacer la segunda prueba solo por no perder mucho el tiempo o sea no la voy a volver a intentar evidentemente por eso es que no lo puedo conseguir pero para saber lo que me espera luego cuando tenga las dos zarpas y haga esta prueba ¿cuál es el premio? carcaj solo son carcaj vale tampoco es es muy necesario la verdad es que no gasto tantas flechas si fuera una pieza de corazón sin embargo no te diría que no de 90 a 100 o sea es una pérdida de tiempo total y absoluta ¿no? de hecho espérate me podría haber suicidado directamente ¿no? ah no los cabrones me quitan vida pero no me matan del todo bueno eso es bueno para cuando tenga el de dos flechas y el de dos los dos ganchos y falle no es mala cosa la verdad es que con un gancho solo casi se puede hacer casi entero mala suerte voy y ves que me tocan las narices que te calles bueno entonces vamos a seguir vamos a buscar al perro vamos a buscar al puñetero perro de una puta vez no no me sigáis están locas no guardia deténgalas bueno a ver no quería hablar contigo pero ¿qué tienes que decirme? las presiones de la pitonisa se cumplen te ha apagado para que digas eso no voy a seguir escuchándote todo lo que digas no tiene criterio ninguno por favor paso estoy salvando el mundo nadie se ha dado cuenta por cierto de que el castillo está encapsulado en una meseta dorada gigante nadie se ha dado cuenta de ese pequeño detalle en serio oye anda por aquí no he salido todavía y esto parece la entrada principal a ver hay un perro aquí como si no recuerdo mal efectivamente está ahí quita quita el mapa y el gancho también el perro este perro creo que lo vi una vez lo cogió un amigo mío o sea estaba jugando por aquí así que voy a creo que mira hay un goron que quiere que reviente la pared ahora lo haré creo que el perro estaba por aquí si no recuerdo mal si ahí está esto lo vi lo vi cuando lo lo hizo un amigo mío cuando lo estuvo jugando perro ahora tengo la espada la master war esta no puedo perder a ver perro sorpréndeme con tu con tus trucos volvemos a vernos la situación de Hyrule ha mejorado gracias a vos no obstante aún es pronto para bajar la guardia no sé ya lo sé os empiezo preparado para aprender una técnica que os permita luchar contra los enemigos más poderosos bueno pero antes comprobemos que habéis practicado la técnica que enseñé el ataque del escudo no lo he practicado desde que salí de aquí no lo he vuelto a usar me parece si no lo creo mal ataque de escudo y ahora colleja perfecto ¿soy un héroe ya? sí el tajo trasero técnica el tajo trasero contra enemigos que porten algún tipo de protección el ataque de escudo será completamente inútil pues yo te lo acabo de hacer a menudo esos enemigos se preocupan únicamente de los ataques frontales y de su punto débil se encuentran en la espalda así que fijarles con Z vale mientras presionáis hacia los lados pulsará dos veces para dar la vuelta esta para esquivar ah es un esquive secundario chachi voy a seguir haciendo el imbécil un rato a ver es que te lo digo le doy para el lado y a veces le da para atrás el solo pero bueno ya está imagino que tendré que hacerlo tres veces ¿no? si no me equivoco tres veces tres veces ¿no? ah no anda coño pues solo una vez perfecto mejor más rápido todavía me quedan cuatro técnicas más no las voy a usar nunca pero bueno tú insiste a ver creo que me falta algún otro perro por visitar vamos a ver buscar puntos dorados en el mapa ¿me falta algún perro por visitar? pregunta yo aquí no veo nada busquemos otras zonas debería parecer como un punto dorado ¿no? aquí yo no veo nada a simple vista aquí hay un perro la toán en ordon vale en el pueblo del principio vale menos no perdón hostia vamos a ver quiero llamar a Midna me estoy buscando el botón te transportame aquí al otro perro vamos a hacer la búsqueda del perro ah me transforma en bestia por eso no me dejaba te transportarme dentro de la ciudad aunque tal de me que vean que vean a Link transformados en un perro debe ser lo menos lo menos raro que han debido ver hoy porque han encerrado el puñetero castillo en una cápsula joder anda mira estabas aquí hola perro vení con una espada en la mano joder quisquilloso te parece bien así oye en cuanto lo ha visto sabes rompe yelmos eso si que me interesa dice que me va a enseñar la técnica del rompe yelmos pues si es verdad eso puede ser una buena técnica que calor hace aquí me cago en la puta porque pone la calefacción tan alta en mi casa nos volvemos a encontrar de todas las técnicas secretas os he enseñado hasta ahora la siguiente es la más poderosa deseas dominar este golpe no si te parece he venido aquí pana comprobemos que habéis practicado la técnica del tajo trasero si me la acabas de enseñar no he podido practicarla pero mira ahí la tienes o el tajo relámpago bueno me da igual los dos suenan bien efectivamente parece que podéis ejecutar mis técnicas desde la cuarta técnica el rompe yelmos practicando con el hombre esqueleto en combate contra enemigos acorazados de movimientos rápidos el tajo trasero es insuficientemente para roder porque si vale ante esos rivales lo primero que es desequilibrarles con el ataque de escudo para inmediatamente pulsar a vale levantamos la espada para atacar al enemigo desde arriba caemos no me he enterado de nada ah saltarles por encima vale tengo que hacerle pam pam vamos ataque del escudo eso no es un ataque del escudo hijo puta y ya puta madre vuelta por encima y vuelta por atrás es el anterior link el esqueleto no me toque en la nariz ciertamente he logrado transmitiros la técnica que me acabo de inventar toma asalto mortal vale esta puede ser útil ataque de escudo y a dos veces es fácil si quiere hacer el ataque de escudo que es lo que me ha costado al principio no dejes de practicar y comete todas las verduras muy bien anda mira podemos llamar a epona pero creo que me voy a tener de transportar va a ser más fácil hasta ahí o el antiguo héroe si no como sabe todas esas técnicas joder espadachines profesionales joder la gente puede saber técnicas sin ser un héroe de espada bueno por lo menos esto en el universo de Zelda no se sabe como los guardianes son tan inútiles siempre vale me transformo en un humano mejor creo que no es link tengo otra teoría pero podría ser spoiler pues guárdatela si es spoiler si creéis que puede ser un spoiler lo que vais a decir en el chat mejor mejor no os arriesguéis que puede que cuando me lo digáis no tenga sentido para mi pero cuando llegue a cierta parte de la historia digo si esto ya me lo contaron y es peor que hora es por cierto han pasado ya prácticamente una hora y media aunque empezó un poco más tarde así que aún nos queda un ratillo porque cada vez que veo matojo debo cortarlos a ver estás aquí arriba sí pero como subo para allá no veía las escaleras perdón estoy ciego y habéis cogido el mismo color de la textura que la pared y no se ve quieto parado link no siga subiendo escaleras que nos ha ido el streaming nene que está pasando porque se ha ido a ver voy a decirles que actualicen si se ha perdido vale vale ya está he parado un momento para deciros que para que tenía que actualizar el streaming no sé por qué se ha ido un momento pero ya volvió cuidado no te tires que le he dado sin querer al botón tú que anda mira se ve el desierto sí que sí que está cerca ya se ve que tarde o temprano vendrías a hablar conmigo sois link verdad soy el único tonto que va de verde por aquí así que tengo que serlo conocéis a telma verdad soy pericleo estoy en deuda con vos por lo que hiciste a telma que sí que sí me ha contado bastante sobre vuestras hazañas estaba seguro de que un joven como vos vendría a hablar conmigo sobre los extraños sucesos que han acaecido en el desierto pues te podéis haber quedado esperándome para hablar conmigo cabrón no he vuestro que sí he venido aquí para eso link ya sabéis que ocurre en el desierto no sé qué ocurre no he ido todavía allí el llamado desierto de Gerudo se hablaba de un patíbulo en el que eran castigados los criminales más sanguinarios sus felonías eran tan crores que eran enviados directamente al infierno con el poder de un espejo maldito vale que tengo que ir para allá sin duda ahora el patíbulo es un lugar inalcanzable incluso es imposible cruzar el desierto un desierto aislado del mundo que esconde me da igual tío te enrollas un montón es un desierto qué vas a hacer ahora voy a ir al desierto sí veis el lago de Ilia ahí abajo un tal Tobías lleva allí un pequeño parque de reacciones entregarle esto nota al pericleo una nota de pericleo o de pericleo se le ha escrito pericleo para Tobías seguramente sea lo de lanzarme con el cañón para ir hacia el desierto o algo así no falla es como lo de la ocarina y me parece que también te la carta de escena bueno bueno da igual pero me sigue resultando extraño que ya pasas esa pared y de repente ala desierto se ve se ve la estructura que hay en el desierto ahí incluso o sea que el desierto está jodidamente al lado es absurdo tú lánzame con el cañón otra vez tú por aquí jejea que no está malo ofrecemos el servicio especial ah no espérate un momento no eres tú no eres tú el que le tengo que enseñar la carta perdón a ver no he leído la carta para quien es entonces pensaba que era que me lanzaba del cañón este tío no me la ha dado evidentemente tengo que poner la carta en la tengo que enseñarle la carta literalmente joder pues tampoco esperaba yo que le he dado a todos los botones menos al que es a ver dos tampoco es menos si joder es menos le he debido dar a más antes sin querer tú mira tengo una carta para ti ah del viejo periclio la estoy leyendo sin que la abras ni cogerla entre las manos no puedo sobedecer al viejo eso oasis ¿verdad? ¿qué se va a hacer? te voy a preparar la modalidad que tienes reservada para ocasiones especiales te lo dejaré gratis esta vez que sí vamos a volar como los pájaros no será la primera vez no me acordaba de la atracción esta de las ucayayas ¿dónde me piensas aterrizar en el desierto cabrón por cierto de repente está de pie ni hostia ni nada ha aterrizado de pie del cañón ya está Link espera que me habla la sombra ¿tú no tenías que ser una sombra cuando yo era humano? antes de seguir quiero contarte algo estoy embarazada y tú eres el padre ¿te acuerdas de lo que dijo el espíritu sobre la sombra fundida? no ¿qué crees que le pasó a quienes pretendían dominar la región sagrada con su magia? yo que sé que fueron perseguidos sin droga por Yrule y finalmente desterrados por las diosas ¿y? ah vale me cuenta la historia con flashback y todo desterrados a un lugar totalmente opuesto a Yrule un lugar donde nunca brilla el sol aquel lugar lo llamaron crepúsculo y había vampiros y gilipolleces varias a los castigados a morar en el crepúsculo se les prohibió regresar al mundo de la luz pero es mentira en el crepúsculo no es que no haya luz hay ni fun y fa es ni luz ni sombra no podían haber dicho el reino de la sombra directamente no el reino del crepúsculo porque el crepúsculo técnicamente no es sombra bueno y para eso han vivido eternamente en las plenumbras es medio oscuro medio no es parece que va a llover pero no no es oscuridad completa es la historia que he ido transmitiendo vigente el pueblo de las sombras ahora es el pueblo de las sombras pero no le hice el crepúsculo hace un momento comprendes ahora que soy yo ni puta idea soy descendiente de los condenados a vivir en el crepúsculo y estoy enfadado con los seres de la luz y por eso te ayudo no tiene sentido era un mundo de paz hasta que llegó Zant y convirtió a mi pueblo en demonios perversos el hombre camaleón es maligno antes de que nos diéramos cuenta Zant se había hecho con un poder distinto al que nosotros poseíamos y era inmenso sin ese poder ya no se puede entrar en el crepúsculo no ha entrado varias veces ya o no es el crepúsculo lo que le ha entrado hasta ahora pero sabes en las crónicas de la historia de mi pueblo existe otra leyenda una que habla de un objeto que dejaron las diosas capaz de unir este mundo con el crepúsculo es el espejo del crepúsculo que confiaron los padres que sí bueno venga no me cansines Zant tiene que estar ahora en el crepúsculo imagino tiene sentido ayúdame a encontrar ese espejo y llegar hasta él lo harás por mí no me toques hasta donde están esas manos bueno si mi instinto no me engaña tengo que ir hasta allí hasta esa cosa que es descaro que hay que ir entré al mundo normal consumido por las sombras o sea que no es realmente el crepúsculo lo que he entrado esos son bichos voladores de los que su mera existencia solo sirve para que les tire el gancho no puedo llegar desde aquí parece a ver se está acercando oye tú que eres es un enemigo o es tirarle el gancho no sé lo que es a ver a ver a ver discúlpeme un segundo voy a tirarle tira chinazos a ver que pasa mierda me he equivocado de botón que pasa contigo que es pelea no vale para nada pegarle con el tirachinas sin embargo ahora me lo marca como objetivo a ver si ahora si me pongo el gancho ajá o sea que si que podía solo pasa es que no estaba demasiado lejos a ver puedo mirar hacia abajo porque no me quiero tirar así porque si vale rupias bueno ahora que he perdido unas cuantas rupias no me viene mal